El expresidente de la República, Vicente Fox Quesada, visitó ayer la Expo Agroalimentaria, ahí fue entrevistado y bueno, hizo el papel de profeta. Dijo que en 24 meses la marihuana estará legalizada en nuestro país y será un cultivo más en los campos de México. Esto después de que la Suprema Corte de Justicia otorgue un amparo que avala el consumo recreativo de la marihuana y que es bueno, sólo para cuatro personas en este momento, aunque no respalda la comercialización de la droga. Fox sostuvo que sólo habría que esperar, pero el proceso de legalización para el expresidente es irrevocable. También habló de otros temas, aunque no quiso, el tema que no quiso tocar fue el de la candidatura a la presidencia de la República por su partido, sobre todo de cara a la presencia el día de hoy de Margarita Zavala también en Irapuato. Vicente Fox dijo, yo ando en otra cosa, en otras cosas más importantes. Escúchalo usted, es Vicente Fox. Es una alternativa de solución a la violencia, de financiamiento a la información, la educación, la prevención, porque los gobiernos captan grandes cantidades que hoy se llevan los carteles y los capos. Así que sí, yo espero que pronto se convierta en un negocio más, en un cultivo más. Y como ya lo es en los estados de Washington, el estado de Colorado, el estado de California y muchos otros. ¿Cuántos años para México que ya pueda ser legal? No, la marihuana yo le doy 24 meses de que ya esté operando como un cultivo. No, la marihuana yo le doy 24 meses de que ya esté operando como un cultivo.